¿Imagina ganar dinero solamente por hacer una actividad que haces todos los días y que además te paguen hasta 120 dólares? Pues sí, en este video quiero mostrarte cómo puedes ganar 120 dólares cada 30 minutos, con una habilidad que yo sé que tú tienes. Muy bien, todo el tiempo se crean diferentes estrategias o diferentes maneras de ganar dinero. Esta estrategia no es nueva, es probable que la conozcas puesto que ya he hablado de ella en varios videos. En este video te quiero mostrar cómo realmente puedes ganar esa cantidad de dinero en esta plataforma. Para generar esta actividad, tú simplemente vas a necesitar tu voz. Sí, vamos a ganar dinero simplemente utilizando tu voz. En el internet existen plataformas que te pagan simplemente porque tú tienes una voz específica. ¿Por qué? Porque pueden utilizar esa voz para hacer comerciales, para hacer podcasts, para hacer propagandas, para hacer anuncios. Y todo eso genera dinero. Y al generar dinero, a ti te genera dinero si eres la voz que aparece en ese anuncio, ese podcast o en ese comercial que está generando dinero en internet. Porque todas y si cada una de esas propagandas, de esos comerciales que tú escuchas, donde no puedes ver a la persona que está hablando, fueron previamente seleccionadas por su voz. Y entonces simplemente les pagan por hacer comerciales. Pero tú te preguntarás, ¿cómo llegar hasta ese punto de salir o aparecer en un comercial de esos y que te paguen? Pues muy fácil, postulándote o creando un casting. Lo que vas a hacer es que vas a utilizar una plataforma, pero en este caso te traigo tres plataformas. Simplemente tienes que ir y suscribirte a las tres páginas que te traigo en este video para poder postularte y empezar a trabajar con tu voz. Pero antes de eso, procura hacer una grabación o una presentación de tu voz agradable, que sea muy amena y que sea la mejor versión de tu voz. ¿Cómo puedes hacerlo? Puedes utilizar estrategias caseras como esta. O también puedes utilizar implementos que tengas a la mano para mejorar tu voz. Si no tienes ningún elemento para mejorar tu voz, hablo de micrófonos, entonces puedes utilizar el manos libres de tu teléfono. Bueno, y que si aún así tu voz no suena como tú quieres, pues entonces puedes utilizar un programa para mejorar tu voz. En este caso, te voy a recomendar Audacity. Si vamos a la computadora, aquí vemos una plataforma completamente gratis que puedes descargar y utilizar llamada Audacity, donde podrás editar tu voz, mejorarla, hacerla más grave, más clara, más profunda, más delgada, más sencilla o más suave para darle un tono más agradable al trabajo que estás haciendo. Luego de eso, que tengas la voz ya editada, tu voz suena bien, que te guste como está tu voz, pues vamos a ir a las páginas. La primera página que te recomiendo se llama Voices. Voices es una plataforma, obviamente en Estados Unidos, como casi todas, o mejor dicho, todas, que te permite hacer grabaciones de voz para mostrárselas a diferentes marcas o empresas que quieran trabajar o que quieran utilizarla para generar alguna publicidad. Entre esas marcas que han trabajado con esta plataforma de Voices se encuentra Shopify, Microsoft, History Channel, Discovery, la misma cerveza Corona, GoDaddy y muchos más. Esta plataforma no es cualquier cosa. Estamos hablando de marcas muy importantes que yo sé que tú conoces. Puedes suscribirte aquí completamente gratis con tu grabación de voz y no te recomiendo que hagas una grabación de voz. Te recomiendo que hagas entre tres y cinco estilos o cinco grabaciones de voz en contextos diferentes, manejando diferentes emociones. Eso ayuda mucho para que las empresas sepan que van a oír cuando te contraten. Entonces van a ir más a la fija y así podrás generar ingresos aquí. Además de eso, podrás cobrar por una grabación. Podrás cobrar entre 100, 150, 120, 200, hasta 300 dólares por una grabación de una voz o hacer un proyecto o un trabajo con estas marcas o con otras marcas diferentes. Otra plataforma que te voy a recomendar para que puedas utilizar, yo sé que he hablado sobre ella en mis anteriores videos, se llama Voice123. En esta plataforma se encontrarán un poco más personas interesadas en tu voz, ya que es una plataforma un poco más antigua, más de recorrido. Y no solo eso, además también le interesan los acentos de cada idioma. No solamente porque hables español, sino también porque hables con acento, no sé, colombiano, argentino, peruano, venezolano. Bueno, cualquier acento que tú tengas, puedes utilizarlo como ventaja para generar un casting exitoso y puedas generar un proyecto mucho más rápido y efectivo. Entonces, por eso recomiendo esta plataforma mucho más, porque no solo te permite elegir el idioma, sino también el acento. Y por último, te recomiendo Fiverr. Fiverr, bueno, tú sabes, Fiverr se puede hacer lo que sea. Es una plataforma de freelancer donde te permite trabajar en lo que sea que se trate de trabajos en línea. Solamente con escuchar a Fiverr es un nombre que pesa y te permitirá encontrar clientes mucho más independientes y también grandes empresas que están interesadas en adquirir o trabajar o hacer un proyecto con tu voz. Entonces, aquí es donde viene la estrategia. La idea es que tú vas a construir varios audios o varias grabaciones perfectamente editadas y limpias con las que vas a trabajar. Escoge unas 8 o entre 8 y 10 grabaciones y luego vas a repartirlas en 3 grupos y te vas a suscribir a todas y cada una de las plataformas que acabo de mencionarte. La suscripción y la creación de un perfil toma tiempo, así que tómate tu tiempo para desarrollar cada una de ellas. Entrar, suscribirte, llenar todos los formularios y después empiezas a promocionar tu voz. Te aseguro que si utilizas estas tres y no solo estas tres, si encuentras más, si conoces más, también incursiona entre más plataformas. Tú utilices al mismo tiempo más oportunidades tendrás de conseguir un proyecto rápido y fácil. Vas a tener más oportunidades de ganar esa cantidad de dinero. Imagínate ganar esa cantidad de dinero tres veces al día, cuatro veces al día por simplemente grabar un audio. Entonces, esa es la estrategia. Una buena grabación de voz y un buen perfil. Perfil 100% completado. Puesto que la plataforma te está mostrando constantemente qué tan completo está tu perfil. Y las personas que necesitan contratarte van a observar todo. Todos los aspectos de tu perfil lo van a mirar. Entonces, entre más asequible sea tu información, mucho más confianza le vas a generar a las personas que quieren contratarte. Es por eso que me enfoco mucho en eso. Ahora, que si quieres ganar mucho más dinero, te invito a que te unas a mi grupo dándole clic en el curso gratuito que te dejé ahí abajo donde te voy a enseñar cómo empezar a vender en internet productos intangibles de una manera profesional sin necesidad de tener ninguna experiencia. Entonces, no esperes más, simplemente ve y dale clic en el link donde dice curso gratis. Además, si este video te gustó, este video te va a gustar mucho más y este también. Entonces, aquí te dejo un vínculo para que te suscribas más fácil. Y no olvides darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que estaré subiendo periódicamente. Dale like a este video porque se lo merece. Nos vemos en el próximo. Bye.